Ya estamos de vuelta en este espacio informativo y en la recta final. Ya vamos directamente con Pati Ornelas, socia directora de CRP, que hoy vienes cargada de invitados. Pati, ¿cómo estás? Sí, muy jurídico el asunto el día de hoy. Ándale, y nosotros sin nada en el estómago. Es que esos temas jurídicos luego son pesados. Pero bueno, a ver, Pati Ornelas, adelante, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todos. Pues fíjate que este fin de semana estrenó esta película de Jurassic World, El Reino Caído. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo ves? Es la quinta entrega. Porque yo era un niño. Así es. Con esa película. Desde 1993. Sigue generando millones de dólares. Muchos millones de dólares. Y justamente es eso. Jurassic Park, de 1993, con un presupuesto de 63 millones de dólares, produjo mil millones de dólares a nivel mundial. Estamos viendo que esta película tiene un presupuesto de 63 millones de dólares, igual que la primera. Y bueno, pues también se espera una taquilla multimillonaria. Y bueno, la más reciente entrega antes de esta es la de 2015, que es Jurassic World, que tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares, la que ha sido la más cara, y recogió a nivel mundial ni más ni menos que mil seiscientos setenta millones de dólares. Es, digo, ahora sí que, como siempre digo, esto es lo que el público quiere ver, aquí está la prueba, ni modo, digo, sí se valen otras cosas, pero esto es una rentabilidad. Esto es lo que llegan las taquillas, ¿no, Pati? Es una rentabilidad garantizada, y pues ni modo, aquí está, ¿verdad? Y al final el día es un negocio. Así es, así es. Fíjate que hace mucho que no damos regalitos. Venga. Guerra de Papás 2 y La Estrella de Belén son estas películas que vamos a dar a arroba patiornelasv, por supuesto, las dos para los niños, para las mamás, que vamos a entrar ya a la etapa de las vacaciones. Y bueno, si te parece bien, mi queridísimo, Jaime, está con nosotros el licenciado Adrián Ojeda y el licenciado Rosalío Mata, que son de Ojeda y Asociados, que es un despacho de abogados muy enfocado en el tema de contratos en temas de entretenimiento, pero sobre todo en producciones audiovisuales. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Pati, buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, yo encantada. Prometemos que no vamos a bajar el rating. Por favor, somos un tipo diferente de abogados y cuando lo escuchas, denos la oportunidad. Van a ver que hay cosas importantes que platicar el día de hoy. Pues más que nada, fíjate, Adrián, todo el mundo le tenemos miedo al tema de legal, al tema jurídico y al tema de dinero, porque creemos que los abogados en verdad, pues aunque los necesitamos, cuestan mucho dinero. Cuéntame, por favor, ¿por qué se necesita un abogado para una producción, para una película, para un cortometraje, para un video? Cuéntanos, por favor. Qué interesante, Pati, que utilizas esa palabra necesitas. Sí, porque más que una necesidad o como un mal necesario, nosotros lo vemos como algo altamente recomendable el tener un asesor jurídico durante las etapas de preproducción, producción y posproducción. Porque nuestro rol como asesores jurídicos es prevenir problemas. Somos esa especie del pepegrillo de los productores que levanta la mano cuando estamos cruzando la línea de lo que es permitido y lo que no es permitido y buscamos dar alternativas para lograr lo que la mente creativa de nuestros clientes buscan. Entonces, esa imagen, y aquí Jaime empezó así durísimo, diciendo buenos días y tenemos abogados y mi estómago, la imagen y el estigma del abogado chupasangre, de que ya va a venir aquí. No, de temas muy áridos, de terminología, todas esas cosas sí son como que distancian a la propia sociedad de un abogado. Sí, sí, sí. Y eso hace que inmediatamente los evitemos, salvo cuando tenemos ya el agua en el cuello. Y lo que queremos transmitirle a todos los radioescuchas es que hay que invertir el orden de los factores. Hay que involucrar al abogado desde el inicio para que nos acompañe, porque sí aportamos como miembros de la producción, aportamos valor previniendo estos riesgos. Y no necesariamente cuando vemos, ahora sí que nosotros sabemos perfectamente cuánto se gasta una producción, porque nosotros hacemos el contrato de financiamiento, hacemos el contrato con los actores, con el catering, con todos. Y la verdad es que cuando presentamos nuestra propuesta, estamos y somos un costo más normal, de los normalitos de la producción. ¿Como el catering o como un actor? Como un actor. Así es, así es. No es más caro tener un abogado. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de problemas puede evitar tener un abogado en una producción? Bueno, afortunadamente nosotros participamos desde la preproducción, producción, postproducción. Tipos de problemas en la preproducción, derechos de autor a la hora de escribir los guiones, al momento de concebir las ideas que se van a plasmar durante la producción, temas de locaciones, algunas veces se complican unas zonas de la ciudad, cerrar algunas áreas para que se pueda filmar en esas zonas. Entonces, pues nosotros estamos ahí también para negociar con los locatarios, para ayudarlos en temas de derechos de autor. O sea, ustedes van desde el vecino de la calle que no quiere que se grave ahí. Así es, así es. Fíjate que una de las experiencias más interesantes que hemos tenido, porque tenemos para contar aquí, nos vamos a echar todo el programa de Jaime hablando de las experiencias desde 17 versiones de contrato a las 3 de la mañana con actriz de renombre y que no queda y no queda y va a la versión 15 y la 16 y la 17. ¿De contrato? El contrato de la actriz. ¿Y por qué no queda? Pues porque a veces nos enfrascamos, como decía Jaime, en las palabritas que sí hacen una diferencia. En la terminología y todo ese rollo. Pero en este caso en particular eran las condiciones no legales de su contratación. Que si los horarios, que a qué hora iban a pasar por ella, que si le iban a mandar con chofer o no, que qué especificaciones tenían. ¿Tiene que haber un abogado? Ahí nos metemos, ahí nos metemos. Pero además el tema, Rosalía, dinos qué producciones han asesorado, porque bueno, por supuesto, ahí me pidieron incluso una cotización para una de sus producciones, súper producción. Cuéntanos, por favor. Bueno, estamos muy orgullosos de decirlo público. Somos los abogados de la serie de Luis Miguel, que ahorita tiene muchísimo éxito. Ahí aparecemos en el crédito en pantalla después del costurero junior. Si no se ven el costurero junior, pero bueno, es que otra vez habla de que si somos un miembro, parte de la producción. Nunca se ve. Nunca se ve, pero ahí estamos muy orgullosos de estar en eso. ¿Quién más? Trabajamos también en la serie de Narcos, que próximamente se va a estar, que ya se está terminando de grabar ahorita en México. Hemos trabajado con películas de muchísimo renombre, Godzilla, la de James Bond, de Spectre, que se grabó aquí en México. También fuimos parte de la producción. Bueno, y muchas otras más que apenas están en planeación, que no podemos contarles mucho. También trabajamos con productores mexicanos. Estamos muy contentos de que cada vez son más los productores que están generando contenido aquí en México, que utilizan las locaciones de nuestro país. Y nosotros estamos muy de la mano también con ellos. Incluso han ganado en festivales y ya las estarán viendo próximamente también. Y generando sobre todo algo que comentábamos, la profesionalización de la industria. Que eso es muy, muy importante, porque si queremos de veras tener buenos productos que viajen a otras, a otros países, es importantísimo tener una base legal. Cuéntanos, por favor, Adrián. Los números hablan por sí solo. Desde que existen los estímulos fiscales para la producción audiovisual, ha crecido enormemente la producción. Pero además, ahora llegaron estas monstruos plataformas llamadas Netflix, llamadas Amazon, a inyectar dinero para la producción audiovisual, porque se requiere contenido. Y entonces, antes nos tocó vivirlo, el crecimiento de la industria. Los productores, cada uno de su respectiva especialidad, pues tenían que estar cascareando lo que se podía. Y hoy falta talento mexicano para poder atender la demanda de servicios de producción audiovisual. Y esto ha hecho que crezcan los productores, ha hecho que crezca la industria y que se profesionalice. Y de la mano con la profesionalización, tiene que ir esa parte legal, porque cuando uno va y vende su proyecto audiovisual a una de estas plataformas para ser transmitido, parte esencial, ellos no transmiten nada que no cubre una revisión legal en la que se le asegure que todos los derechos de los actores, de las obras que van a aparecer en pantalla, de los guionistas, ha sido debidamente licenciado o autorizado. Oigan, ¿y por sus escritorios pasan los temas de cuando vemos las producciones que cierran una calle, vemos las producciones que rentan el Estadio Azteca? No sé, ese tipo. ¿Pasan también por sus escritorios? Sí, nos tocó para James Bond ir a negociar. Ah, ¿todo lo de...? Todo lo del centro. Ah, mira. Nosotros fuimos y nos tocó ir ahí a uno de los edificios, uno de los principales, el de que se cae la fachada, hablar con los ocupantes para decirles, oigan, sí necesitamos que nos firmen este contrato, porque necesitamos tener todos los derechos para el uso de la fachada, para meter nuestras cámaras. Y, justificadamente, no entendían el lenguaje de ese contrato tan complicado. ¿Y ahí qué haces? Bueno, pero fuimos, hicimos una especie como de asamblea de condóminos, ahí no hay condominio, entonces nos reunimos y después de tres horas de explicarles con mucha paciencia, con mucha claridad, cláusula por cláusula, dijeron, va, me siento tranquilo, pero sobre todo, como toda relación humana, la comunicación es base fundamental para poder lograr lo que se está proponiendo uno. Entonces, sí, hemos hecho eso, rapidísimamente ahí nos dijeron, oye, ¿podemos quitar el hasta bandera y la bandera del zócalo para poder grabar la escena del helicóptero? Dijimos, no, espérame, sí somos buenos, pero no tan buenos. Oye, ¿qué hicieron? ¿Se respetó? Se grabó, se respetó y se aparece la bandera en la escena. Sí, 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 no, bueno, pues, para mí era muy importante, Jaime, saber de este tema legal, porque abogados como Ojeda y asociados, ahora sí que saben de todo, se aterrizan con la gente que no sabemos de esta terminología, y Adrián Ojeda, Rosalía Humata, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pati, Jaime, muchas gracias. Que estén muy bien, muy buenos días, y ya vayan a saber a México. Ya, corriendo, corriendo. En un minuto más empieza el Partido de México, gracias, Pati. Gracias a ti, querida. Gracias a ustedes. Suerte, México, vamos. Nos despedimos, muchas gracias, soy Jaime Núñez, nos vemos y nos escuchamos mañana. A partir de la 7.